xrp como forma de pago dentro de xantiguo twitter. Vamos a ver esta última actualización que ha realizado Elon Musk y vamos a ver también que lo que ha dicho la comunidad del token de xrp dentro de la red social xantiguo twitter. Antes de arrancar con este nuevo vídeo simplemente recordarte que si eres nuevo en el canal, que te suscribas y que actives todas las campanitas para que no te pierdas ninguna novedad, dejar tu like en este nuevo vídeo y abajo en los comentarios, cualquier comentario con el hashtag xrp. Bueno, vamos a ir con ello. Justamente aquí tenemos la noticia en la cual pues tenemos una nueva actualización que ha realizado Elon Musk. Dice que introdujo dos niveles de suscripción premium para la plataforma x y cabe destacar que ahora mismo la comunidad dentro de la propia plataforma está empujando para que Elon Musk introduzca el token de xrp como forma de pago. Eso puede significar una gran adopción, mayor visibilidad y lo mejor es que ya tenemos una asociación no está del todo cerrada, por lo menos de forma oficial, pero la que hemos visto justamente ayer, la de Amazon, por ejemplo. Amazon se ha integrado con Ripple, además tenemos información realmente oficial dentro de la página web de Amazon Web Services, pero realmente no se ha publicado como ya está funcionando xrp dentro del comercio electrónico de Amazon. Pero bueno, no hay que descartar que en cualquier momento pues pueda salir esa noticia de forma oficial. Y aquí tenemos lo siguiente, la cual dice, la integración de xrp con la plataforma x tras la victoria legal de Ripple podría mejorar la visibilidad y adopción de xrp. Sí que es cierto que tras el fallo que sea, bueno, más que el fallo, la rendición por parte de la SEC, puede ser que Elon Musk se lo esté pensando en este momento incluir al token de xrp como forma de pago, ¿de acuerdo? Para esas suscripciones dentro de x. Dice, lo más destacado de estas actualizaciones es la introducción de dos niveles. Bueno, aquí ya nos explica un poco lo que ha hecho Elon Musk y aparte pues la comunidad, la verdad que tenemos una comunidad muy fuerte dentro de x, dentro de Twitter, hay bastante bastante presión para que se incluya el token de xrp como como forma de pago. Dice, la discusión se extendió a consultas sobre planes futuros para combatir los bots en la aplicación x, así como respuestas creativas y memes inspirados en el anuncio de Musk. Dice, además, el tweet de Musk llevaba a un usuario a mostrar la reciente victoria de Ripple contra la SEC añadiendo la copa de intriga a la conversación en curso. Dice, esta posible integración en x podría aceptar significativamente la visibilidad y adopción de xrp, lo que podría hacer subir su precio a medida que más usuarios acuden en más a plataforma para disfrutar de sus servicios premium. O sea, quiere decir que si se integra xrp dentro de x, ¿vale? Es para que se pueda pagar la suscripción premium gracias al token de xrp. Pero, ¿por qué lo va a hacer Elon Musk en vez de utilizar, por ejemplo, el token dogecoin, que es el token que siempre ha estado incentivando? Bueno, pues por temas por temas legales, por ejemplo, que ahora mismo el token de xrp no goza del todo de esa claridad regulatoria, pero en gran parte ya lo tiene y está muy muy cerca de conseguir el 100% en ese en ese aspecto. Entonces, si tenemos esa claridad regulatoria, pues diría yo que tiene bastante más papeletas que dogecoin al ser un token que aparte pues viene a solucionar los pagos transfronterizos, ¿vale? Que cuenta con un respaldo por parte de instituciones financieras que es bastante más alto que dogecoin, con una utilidad mucho más grande también que dogecoin. Entonces, pienso que xrp pues podría ser utilizado perfectamente, pero en este momento, lógicamente, como está el caso, pues no podemos. Cuando tengamos esa claridad al 100%, que ya nos queda poco, cada día que pasa nos va acercando ya al final de este túnel sin salida, ¿vale? Y una vez que tengamos pues esa disputa ya finalizada, no creo que tenga Elon Musk, por ejemplo, excusas para utilizar xrp como forma de pago. De hecho, hace muy poco Elon Musk ya había conseguido pues la licencia para meter o introducir las criptomonedas como como medio de pago dentro de x. Lo que pasa es que aún aún no ha no ha realizado ninguna acción porque me imagino que estarán pues pues estarían preparando, preparando el sistema de pagos dentro de x utilizando criptomonedas. Pero como he dicho, es posible, es posible. Además, salió muchos, muchos rumores. Ya aquí ya nos emparanoíamos un poco más porque salió que el escudo, bueno, escudo decir, el emblema de x, se parece mucho al logotipo de xrp. La x es prácticamente igual, muy parecida. Entonces, salió muchos rumores que simplemente por esa, por ese matiz, por ese, por esa característica, se estaba relacionando xrp con x, ¿vale? Puede ser, puede ser que haya sido una insinuación de Elon Musk, pues no lo sabemos realmente, podría ser. Pero lo que sí está claro es que en cualquier momento pues podría venir de forma oficial la introducción del token de xrp junto con otras criptomonedas o a lo mejor exclusiva, pero eso ya más complicado. Es muy probable que en un futuro no muy lejano, sabiendo cómo es Elon Musk con las criptomonedas, que pueda introducir al token de xrp como forma de pago dentro de x. Y eso, pues como siempre, va a aumentar la adopción de las criptomonedas, va a mejorar la imagen de las criptomonedas y con ello, pues también, el precio del token de xrp. Todo esto hay que sumarle, como siempre, la adopción a nivel global, el CBDC, la utilidad que vamos a dar al token de xrp dentro del mundo financiero, las soluciones que va a ofrecer. Bueno, son muchas cosas que ahora mismo, pues tenemos en cabeza y sinceramente lo estamos viendo y parece que estamos yendo por muy buen camino, lógicamente lo estamos haciendo. Lo único que nos falta ahora mismo, pues esa claridad regulatoria al 100%, como siempre, destaco esa importancia porque es lo que nos va a diferenciar ya de una vez de todo el mercado de criptomonedas y no habrá excusas para que ninguna empresa estadounidense o de ninguna parte del mundo que nos pueda rechazar, ¿vale? debido al tema legal. Así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado, dejad vuestro like y nos vemos en el siguiente vídeo.